Para Campoal es una gran fortaleza contar con el talento de los estudiantes, ¿verdad? Y contar con personal, ¿verdad? También que está capacitado para preparar a esos niños y niñas de nuestra comunidad. Eso les permite a ellos avanzar en la parte cultural y más adelante para ellos también es una profesión que ellos pueden ejercer. Me gustaría que ellos tuvieran un espacio disponible, ¿verdad? Para que ellos puedan formarse en cuanto a la parte cultural, ¿verdad? Bien sea en canto, en la ejecución de algún instrumento musical, ¿verdad? Que Campoal es no cuenta con esta instalación. Gracias por ver el video.